Hola a todos, en este proyecto de aprendizaje vamos a hablar sobre el software. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos relacionados con el software, vamos a ver una clasificación, vamos a hablar de las licencias de uso y nos servirá para introducir el concepto de software libre. Como ya debéis saber, el software o programa son una secuencia de instrucciones elementales que le indican al procesador que debe hacer en cada instante. Nosotros utilizamos el software porque permite expandir las capacidades humanas, permite sobrepasar nuestras limitaciones, principalmente en cuanto a cálculo, y esto lo consigue a través de la utilización de metáforas visuales del mundo real, como pueden ser las ventanas, los botones, etc. En esta clasificación podemos ver tres categorías, la primera es el software de desarrollo, que son aquellas herramientas que permiten a los ingenieros del software producir ese software, son herramientas de soporte, herramientas que les ayudan a producirlo. Luego tenemos también los programas de aplicación, que es una categoría donde entra cualquier herramienta que permite a un usuario resolver su problema, es decir, es una categoría muy amplia. Y por último tenemos el software de sistema, que es un software que se encarga de administrar el hardware, que se encarga de coordinar el resto de programas para que lleven a cabo su tarea de un modo eficaz. Bien, vamos a hablar de una serie de cuestiones sobre el software. Vamos a empezar haciendo mención a la documentación. El software, como muchos otros productos, necesita de una documentación que indique cómo se debe utilizar, donde nos podemos encontrar, por ejemplo, instrucciones sobre cómo debemos instalar ese programa. También podemos encontrarnos en la documentación tutoriales que nos indican, paso a paso, cómo llevar a cabo determinadas tareas. Manuales de referencia, también es muy común encontrárselo en lugar de, en material escrito, en ficheros que podemos ver en el ordenador, es decir, ficheros de ayuda, o también, lo cual también es muy común en la actualidad, encontrarnos con la ayuda en línea, es decir, ayuda que utilizando internet podemos obtener a través de los servidores del desarrollador de software. Asimismo, dentro de las páginas web que proporciona el fabricante o desarrollador de software, nos encontramos en muchas ocasiones con servicios de soporte, donde podemos plantear nuestras dudas, o también las frequently asked questions, que son las cuestiones que se suelen, las preguntas que se suelen hacer cuando se utiliza ese software, o las preguntas más frecuentes. El software es un producto que en muchas ocasiones es un producto inacabado, es una característica un poco peculiar, esto se produce porque el mercado del software es un mercado muy competitivo, los plazos de tiempo son muy estrictos, y en muchas ocasiones el producto sale al mercado inacabado, pero siempre con inacabado, entendiendo como un producto donde los errores son mínimos. Entonces, los fabricantes, para sobrellevar esta situación, comercializan muchas veces versiones nuevas de sus aplicaciones, donde se producen mejoras o corrección de errores, o también la adaptación de ese software a otros entornos, a otros sistemas operativos, etc. Cuando hablamos de las versiones que se van produciendo de ese software, normalmente esas versiones van indicadas mediante un número que suele tener una cifra entera y luego unas cifras decimales, la cifra entera suele hacer referencia a los cambios de mayor entidad, mientras que las cifras decimales van haciendo referencia a cambios cada vez más, conforme más pequeña es la cifra decimal a la que hacemos referencia, van haciendo referencia a cambios de menor importancia. En muchas ocasiones, cuando el usuario adquiere un software, tiene derecho a acceder al mismo, durante la compra de ese producto, tiene el derecho de acceder, como digo, a actualizaciones durante un tiempo limitado. Otra de las cuestiones que reviste mucha importancia cuando hablamos de software es la compatibilidad. La compatibilidad establece una serie de restricciones sobre la utilización del software. Un programa no lo podemos utilizar habitualmente en todos los ordenadores o bajo cualquier tipo de condición. Entonces, estas restricciones vienen expresadas muchas veces sobre el hardware, es decir, sobre el tipo de ordenador que nos permite utilizar ese programa, o incluso sobre los recursos necesarios, como el microprocesador, la memoria, el espacio necesario en el disco duro para ejecutar ese programa, pero también pueden venir relacionados con el software, es decir, son restricciones que expresan el sistema operativo necesario para ejecutar ese programa. En ocasiones ese sistema operativo viene expresado con un nombre genérico que abarca toda una familia de productos, como en este caso Windows, o Mac, o Linux, pero también puede estar referido a un producto o una serie de productos muy concretos, es decir, nos podemos encontrar con una lista de sistemas operativos específicos sobre los que puede funcionar ese software. Las licencias, por otro lado, es un concepto muy importante dentro de lo que es el software, y es porque el software tiene la categoría de una obra intelectual, y por lo tanto al adquirirlo, en realidad lo que estamos adquiriendo son los derechos de uso. La licencia es, de hecho, lo que marca los límites dentro de los derechos de uso que tenemos sobre esa propiedad obra intelectual. Entonces, cuando hablamos de licencia, nos podemos encontrar también con la separación entre lo que son las licencias individuales y las licencias corporativas. Las licencias individuales es una licencia que establece las limitaciones sobre el uso y distribución de una persona, mientras que las corporativas establecen limitaciones un poco más amplias, orientadas principalmente al uso de ese software por parte de organizaciones o empresas. Muchas veces se utiliza el término EULA, que es el acrónimo en inglés de End User License Agreement, es decir, las condiciones de la licencia del usuario final, donde se establecen exactamente las condiciones bajo las que se va a utilizar este producto y también los términos de la garantía. La licencia, como decía antes, establece el marco legal sobre la forma en la que podemos nosotros, como adquirientes de esos derechos de uso, la forma en la que podemos nosotros distribuir ese software. En muchas ocasiones, como en el caso del software propietario, nosotros no podemos distribuir ese software a terceras partes. Otra de las características del software propietario es que no proporciona el código fuente y, por lo tanto, no se puede entender cómo está hecho por dentro. Nos encontramos también con diversos tipos de distribución aquí, el sideware o software de evaluación, donde tienes la posibilidad de evaluar ese software, el software de demostración, donde podemos examinar algunas de las capacidades o funcionalidades que tiene ese software, pero no todas, el adware, que es un tipo de software que está financiado mediante la inclusión de mensajes publicitarios denominados banners, el freeware, donde tenemos el software al que podemos acceder gratuitamente, pero, sin embargo, no podemos acceder a la forma en la que está hecho, el software libre, donde se establecen una serie de libertades de las que hablaremos a continuación, el software semilibre, que es parecido al libre, pero no se puede utilizar con fines lucrativos, y, por último, tenemos el software de dominio público, donde el autor renuncia a cualquier derecho sobre la obra que ha producido. El software libre es un concepto, una nueva forma de distribuir software, pero, en realidad, es curioso porque el software, en sus orígenes, también era libre, es decir, el software, cuando se daban los primeros pasos en la era de la informática, los primeros ordenadores, se acompañaba muchas veces del código fuente porque no se le daba mucha importancia, se daba más importancia a la parte del hardware. Entonces, en la década de los 70, IBM comenzó a comercializar el software, produjo una situación nueva, pero algunos de los ingenieros que conocían la etapa previa no estuvieron conformes con ese cambio y fundaron, en este caso, Richard Stallman, que es el principal fundador de la Free Software Foundation, que es una organización que intenta concebir de una forma nueva la forma de distribuir o construir el software. Dentro de esta organización se plantea un proyecto denominado Proyecto GNU, donde intenta proporcionar una alternativa al software comercial, pero desde un punto de vista libre, y concibe un tipo de licencia, un tipo de licencia de uso donde se establece una forma muy particular de entender los derechos de propiedad. En esta licencia se establecen lo que se habla de cuatro libertades. Cuatro libertades donde se permite el software que está, digamos, desarrollado bajo esta licencia, se permite utilizarlo sin restricciones, se permite también estudiar cómo funciona y adaptarlo a las necesidades del usuario, también se permite distribuir copias, incluso venderlas, y se permite también, tenemos la libertad como usuarios de mejorar el producto y hacer públicas estas mejoras. Es importante reseñar que tanto la libertad de adaptar el producto a nuestras necesidades como la de mejorarlo serían totalmente inaccesibles si no se acompañara el producto del código fuente. Bien, en conclusión, el software es en muchas ocasiones un producto inacabado que necesita actualizaciones, necesita revisiones. Es importante conocer que nosotros al utilizar el software lo estamos utilizando como una obra intelectual dentro de unos términos legales establecidos por la licencia de uso. Y, por último, hemos visto cómo el software libre establece una nueva forma de distribuir y concebir el software. Bien, esto es todo. Gracias por vuestra atención.